En el corazón del Departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, seguimos impulsando el desarrollo social y económico de nuestras comunidades, mediante el impulso de proyectos productivos sostenibles y alternativos a la minería. Aunque nuestras operaciones mineras terminaron definitivamente, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales, ambientales, sociales, siempre respetando los derechos humanos y trabajando en equipo con las autoridades locales, nacionales y las comunidades para llevar a cabo un proceso responsable, transparente y en cumplimiento de la ley. Nuestro propósito es dejarle al Corredor Minero más oportunidades que impulsen su economía más allá de la minería, y lo estamos haciendo. En 2022, el Grupo PRODECO invirtió 11.238 millones de pesos en la ejecución de proyectos de impacto en educación, fortalecimiento institucional y comunitario, diversificación económica y emprendimiento, relacionamiento y reasentamiento. Estamos muy orgullosos de nuestros resultados, especialmente las relaciones de confianza que seguimos construyendo con nuestros grupos de interés. Juntos hemos aprendido el valor del diálogo para construir mejores oportunidades. Te invitamos a que conozcas nuestro Informe de Gestión Social 2022. En PRODECO, seguimos cumpliendo.